Buenas noches No se oye, buenas noches A Jau de María Lola Que bueno, gracias Quiero cantar un tema ahora Que lo escribió un amigo mío que se llama Rubén Vlade Y se llama Cipriano Almentero Lleva En 1806 Allá por el veterero Que en la llanura del chame Cayó Cipriano Almentero Así fue El pueblo se reunió a ver cuando un presón regresaba El portador con la tropa que el campo flores mandaba La gente al verlo caído Se reía y por la van Y almentero de silencio Solo miraba y callaba Los hombres del bandolero A la gente antes de lanzaron Por un canidón y a pantalón Del perro de mazucada El día de silencio El día de silencio Y me acuerdó mi De fila van El mago al día Me dieron un pulmario al centro Pa' punto en la red la guardia La banda La banda La mandatá Fue con el prensa Agarrope tus caballos La banda Dormiste cuenta Los españoles confiados Que cuando empezó el tiro dejo Que vuelven cero salvados A ti lo cuentan los viejos, a ti te fumo Cipriano Y dicen que andamos canto a los que se rieron En el bello de vuelta veinte mi hermano estar yo no quiero Y tiembla la tierra, se escapó al mentero Por los ramos de veragua, me dicen que lo vieron El sol escondió a tu rayo, por temor al vaso un solero Y tiembla la tierra, se escapó al mentero Escapó al mentero, a las seis de la mañana Mira tú si me tienes miedo, que es lo que hayan cantado Y tiembla la tierra, se escapó al mentero ¡Giro Nelson González! 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 Escapó al mentero Escapó al mentero Ahí están corriendo los blancos, están corriendo los negros Están corriendo todo el mundo y prendiendo ver en los pueblos Y tiembla la tierra, se escapó al mentero Por los lagos de Veracuá me dicen que lo vieron El sol escondió tu rango por temor al bando negro Y siempre a la tierra se escapó al mentero Se escapó al mentero a las seis de la mañana Y de tu siempre al viento, querido, ya yo cantaba Y tiembla la tierra, se escapó al mentero Pero que tiembla la tierra, hoy ya me tiembla la tierra Tiembla la tierra porque se escapó al mentero Y tiembla la tierra, se escapó al mentero ¡Nos tu vana!